La ley de la palanca o el apagamiento financiero se debe al famoso astrónomo Arquímedes. Arquímedes fue requerido por un rey que se llamaba Hierón, que le pidió una demostración de lo que él decía. Entonces Arquímedes mandó que un numeroso grupo de hombres tirara de un gran barco de carga y lo hicieran encallar en la costa. Hizo llenar el barco de carga y pasajeros, fijó un sistema de polea, que era un sistema de palanca que utilizaba cuerdas en lugar de vigas al barco. Se sentó en la tierra a poca distancia, dio un leve giro, una manija conectada a las poleas y el gran barco fue levantado y finalmente traído hacia tierra firme. Eso fue realmente la prueba de la ley de la palanca. Pero en la gelea propia de las finanzas siempre existe algo, ¿no es cierto? Y entonces en finanzas se entenderá como apalancamiento financiero el grado en que una empresa depende de la deuda. Y es que muchas veces se lee que una operación se ha hecho con apalancamiento y eso es usar el endeudamiento para financiar una operación. En otras palabras, en lugar de realizar una operación con dos fondos propios, se hace en parte con ellos y además un crédito. Eso es lo que es el apalancamiento financiero. Vamos a ponerle números a esto para entendernos, ¿ya? Suponte que vas a la bolsa e inviertes 100.000 dólares en acciones. Al cabo de un año, las acciones valen 150.000 y las vendes. Obtienes una rentabilidad del 50%. Pero, ¿qué ocurre si realizamos una operación con cierto apalancamiento financiero? Imaginemos pues que ponemos 200.000 dólares en un negocio y que un banco nos presta 800.000 a un tipo de interés del 10% anual. Si las acciones suben a 1.500.000 y las vendemos, ¿cuánto hemos ganado? Bueno, hay que pagar 80.000 de los intereses por el préstamo de 800.000. Hemos dicho que es 10%. Luego debemos devolver los 800.000 que nos prestaron. Es decir, ganamos 1.5 millones menos 880.000. Pero a eso hay que descontarles los 200.000 propios, ¿no es cierto? Entonces nos quedan 420.000 dólares. Pero, ojo, antes de hacer ratos o numeritos, nuestro capital inicial era 200.000. ¿Y cuánto hemos ganado? 420.000. Es decir, 210%. ¿Qué tal rentabilidad? Gracias a qué? Al uso del apalancamiento financiero. ¿Correcto? Pero, no es eso, no es solo puesto todo lo que brilla, ¿no es cierto? Veamos el por qué. Y pensemos ahora que las acciones bajaron, que solo valen 900.000. Y hemos perdido 100.000 dólares, ¿no es cierto? Del millón. Entonces hay que pagar además los 80.000 de los intereses. Nos hemos prestado 800.000 al 10%. Pero acá hay una diferencia muy importante. Si hubiéramos puesto nuestro capital y no nos apalancábamos, perdíamos solamente 100.000 de dinero propio, ¿no es cierto? Porque teníamos 200.000 y perdimos 100.000 por los 900 que cuestan ahora las acciones. Pero en el caso del apalancamiento, nuestros 200.000 se licúa. Pues el banco toma 880.000 y solo nos queda entonces 20.000. Perdemos 180.000 dólares, o lo que es el 90% de nuestro capital. En consecuencia, las pérdidas se pueden multiplicar con el apalancamiento. Peor que ello sería si las acciones bajan a 800.000. No solo perdemos entonces el 100% de nuestro capital, sino nos quedamos colgados con 80.000 de deuda al banco. Revisen los números porque este ejemplo creo que es perfecto para entender que uno puede ganar mucho o perder mucho con el apalancamiento financiero. Entonces, el apalancamiento financiero para terminar lo podemos definir como la proporción entre el capital propio y el crédito. Por ejemplo, si por cada dólar de capital propio el banco te presta 4, el nivel es 1.4. Esto es bastante razonable ya que permite que una operación salga mal, por ejemplo, pérdida de un 25% y el banco es capaz al menos de recuperar el capital prestado. ¿Correcto? Entonces ya sabemos, amigos milenias, lo que es el famoso apalancamiento financiero que tanto se ha usado en la crisis que hemos venido generando por años en el mundo entero.